Bueno, bueno. Alonso. Bueno. Alonso Escalante, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bueno, espero que esta entrevista telefónica urgente no obvie la posibilidad de que te veamos aquí la semana que entra en el estudio. Claro, con gusto. ¿No? Estoy ahora aquí, seguramente se escuchará parte del mensaje que estamos haciendo para nuestra siguiente producción de Carmen, Arnoldo, viviendo los últimos detalles de esta entrevista. Estás en la Ciudad de México. Así es. Bueno, pues tenemos muy poca información, muchos eufemismos oficiales sobre el tema de este anuncio de que te vas del Teatro Bicentenario en el mes de septiembre, en lo que el boletín oficial dice que es un acuerdo entre tú y no sé quién, porque creo que nomás estuvieron ahí tres consejeros de nueve que son. Bueno, primerísimo que nada, ¿cuál es tu impresión en todo esto? En efecto, después quiero platicar contigo por la gran reacción que estamos viendo en redes sociales, medios de comunicación y de viva voz de mucha gente en León consternada por esta noticia, Alonso. Pero primero, ¿qué nos puedes decir de lo que ocurrió ahí y de lo que a ti se te comunicó? Sí, en efecto, llegamos a un acuerdo después de que se me informó de este acuerdo del consejo para que hubiera un cambio en la dirección del teatro. O sea, la decisión de que tú te fueras, te la notificaron, punto. Ellos. Perdóname, no te escuché bien, Alonso. Digo, la decisión de que tú dejes el Teatro Bicentenario, ¿te fue notificada de parte de quién? Sí, de estos consejeros que estaban en esta reunión y del propio director del Forum Cultural. Arturo Joel Padilla. Así es. Y dos personas más, ¿entendemos? Sí. Ricardo Torres Álvarez. Así es. Y Luis Tirado, ¿es su apellido? No, él no estaba en esa reunión, quien estaba era David González. David González, muy bien. Sí. Y el acuerdo solo consiste en que te vayas hasta septiembre, o sea, no tienes opción, digo, tú no acordaste irte. Siempre, así es. Porque tienes producciones por terminar. Mira, esa fue una sugerencia que yo mismo hice, ya que habría de fijarse una fecha para el término de esta encomienda. Yo expuse la necesidad de proteger sobre todo estas producciones líricas que están ya muy avanzadas, tanto Carmen como La Viuda Alegre, con la cual además tenemos un acuerdo para su presentación con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y en medio hay otros proyectos, pero especialmente por estos dos que implican un cuidado, como sabes, muy minucioso, un seguimiento en muchos detalles. Y me parece que por el arte mismo, por las obras, los artistas, por el público, y desde luego por el prestigio del teatro, sería muy peligroso no cuidar este proceso. Bueno, pero antes de eso, ¿cuál es la razón por la que se te notifica? ¿Qué argumentos te dan? ¿Alguna explicación debieron darte? ¿De por qué ya no quieren que sigas los consejeros? Yo creo que se había acordado por el consejo mismo que estaban representando que era el tiempo de hacer un cambio. ¿Pero por qué no es tiempo de hacer un cambio en el Instituto de Cultura de Guanajuato, donde Juan Alcocer tiene ya 10 años? ¿Por qué en el teatro? Digo, alguna razón debe haber, ¿no? ¿O te la dieron o no te la dieron? Me dijeron y yo creo que esa es una pregunta que fuera de esto que yo te digo, no podría yo responder. Tú no sabes, no se te explicó a ti tampoco. No, esto fue de diferentes maneras, pero esta fue la razón. Bueno, es bastante eufemística. Bueno, pasemos a otra cosa más importante, porque yo no había visto la cantidad de voces diferentes, incluso contrapuestas, gente que puede debatir por muchas cosas, que puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero que todas están en el piso común de decir, no queremos que Alonso se vaya del teatro porque se va, su trabajo ha sido excelente. En todo caso, quienes más resignadamente plantean quién lo va a sustituir. Digo, has construido una comunidad en torno al Teatro Bicentenario. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues, bueno, primero déjame decirte que estoy agradecidísimo con todas las muestras de apoyo. Estoy muy impresionado y impresionado de una manera muy positiva, Fernando, porque finalmente se trata de la expresión de justamente eso, de lo que se compone la cultura, el sector cultural, que es todo tipo de actores, los que por una parte se dedican a ser creativos, quienes se dedican a hacer su vida en el escenario, quienes la hacen detrás de este, pero sobre todo quienes están en frente al escenario, que es el número más importante y también el actor más relevante, porque es finalmente quien es el testigo de ese suceso cultural o artístico y quien es además ahora mismo también un participante activo, que es el público, la sociedad misma en la que se insertan estos proyectos. Me parece que esto que ocurre es muestra de una manifestación muy contemporánea de lo que en el mundo es la cultura, y eso creo que debe de tenernos muy contentos a todos simplemente por el hecho de que hay una enorme participación y un gran interés por defender un proyecto, porque sigue y que sigue siendo un proyecto con quien esté a la cabeza, un proyecto que esté representando los intereses, en el que puedan verse también estos reflejados y de manera conjunta construidos contra todos estos que han mencionado y que son quienes participan y hacen un proyecto. Oye, ¿qué dice la normatividad interna, el reglamento? ¿Cuáles son los procedimientos para relevar a un titular de un área como el Teatro Bicentenario? ¿Se cumplió con esto? ¿Por qué esta reunión debió ser a puerta cerrada? ¿Por qué el boletín es tan eufemístico? No sé, así como esta comunidad pide claridad, como se aglutinó en torno al teatro y se manifiesta con tanta libertad, yo creo que la madurez de una institución, como es el Foro Cultural, como es el gobierno del Estado de Guanajuato, debería hacer esto más transparente y más claro. Me gustaría que me reflexionara nada más, ¿se hizo lo correcto? ¿Así deben ser estas cosas? Parece un golpe de Estado del siglo XIX, eso ya es mi opinión personal. Mira, más allá de la normatividad y más allá de las condiciones, de la forma en la que este tipo de acciones se suelen hacer, Arnoldo, yo creo que alguien que está en una condición como la mía difícilmente puede no mostrarse de una manera en la que pueda continuar, donde además puede tener todos los obstáculos, tú sabes que el teatro del Bicentenario no tiene una administración financiera, ni de recursos humanos, ni jurídica propia, nosotros dependemos en muchos de nuestros procesos del fórum, así es que si es el propio fórum quien está tomando esta disposición, pues nosotros, y yo particularmente en esta situación, lo que no puedo hacer es ya operar, ¿entiendes? O sea, tú ya después, es una pérdida también de la confianza mutua. Pues no sé si pudiera ser eso, lo que sí encuentro yo es una incapacidad práctica para operar una vez que me es notificado o algo así. Es decir, yo, si esa es la decisión, pues lo que me queda en esas circunstancias, dado que estoy en posibilidad de operar, pues lo que me corresponde es acatarlo, porque de otra manera es como si nos quedáramos en su... ¿Y qué le dirías a la gente que dice en redes sociales, Alonso se queda y que lo ha hecho un hashtag? Pues primero les agradezco enormemente este apoyo y esta muestra tan impresionante, de verdad tan conmovedora de presentar los simpatías. Para mí, sí, pero también para un proyecto que a final de cuentas me parece que es lo más importante, el proyecto cultural que ha sido desarrollado en el teatro por todos. Todos hemos hecho esto y me parece que esos principios de inclusión, de democratización, de intervención, toda esta acción cultural como se le conoce también que hemos podido convivir todos en momentos como en las óperas picnic, que era realmente un convivio y una apropiación del espacio público entre todos. Y muchas otras cosas dentro también y todas estas obras en proceso que fuimos creando, como por ejemplo cuando las manos del Teatro del Bicentenario, que justamente lo que queríamos era dar esas posibilidades de reflexión a todos los que con nuestras manos hemos hecho este teatro, pues yo lo que les diría es que sigan poniendo sus manos allí en el Teatro del Bicentenario porque a final de cuentas eso es un proyecto de la sociedad y es un proyecto que hay que seguir desarrollando y no puede de ninguna manera ir hacia atrás y no puede caerse. Te veremos aquí la semana que entra, tendremos que platicar de muchas cosas, de Carmen también, pero también de lo que está pasando en la ciudad en torno a esta decisión que no goza de ninguna popularidad, de ningún consenso parece, entre quienes más importante que es el público que acude cubriendo su entrada al teatro y que tú has tenido ahí las funciones siempre con una gran, gran asistencia, Alonso. Con todo gusto, nos veremos la próxima semana. Acá platicamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, quiero enlazar rápidamente.